Lorena, y ayer hubo un apagón en Puerto Rico, que hay que resaltarlo. Cosas raras, se vería, ¿verdad? Sí. Cosas raras. Sí, porque tú sabes que Puerto Rico forma parte del grupo de estados. Comunidades, sí. De estados. En este caso es un estado asociado a los Estados Unidos. Y ayer hubo un apagón general, lo que se denomina por los ingenieros eléctricos como un blackout. El país estuvo apagado por completo, según las informaciones que publica el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. Parece que la situación en materia eléctrica allá en la zona es muy cuesta arriba en este momento. Parece que la situación fue de un fallo general del sistema eléctrico en Puerto Rico. Y, sin más decir, señores, yo pienso que estas son situaciones esporádicas. No son situaciones que ocurren así de manera permanente, sino que son... Eso puede ocurrir en cualquier momento. En un país aquí, durante el gobierno del expresidente Fernández, creo que ocurrió un blackout. Y Radamés Segura, creo que era el encargado en ese momento de la sede EEE. Por eso estamos informándolo, para que usted no se sorprenda. Pero siempre hay un punto de partida de por qué ocurren este tipo de situaciones. Sobre todo en un país como Puerto Rico, que en este momento tiene serios problemas económicos. En este momento anterior al tema de lo que tiene que ver con la pandemia, ya tenía comprometido su presupuesto o el PIB de esa nación en más del 100%. Usted recuerda que tuvo que ser o ha tenido que ser asistida económicamente por las reservas de los Estados Unidos, porque llegaron al tope en materia económica. Han venido recuperándose, pero esto no deja de tener ciertas repercusiones económicas en lo que tiene que ver con el desarrollo en todas las áreas de este país vecino. Y por eso estamos anunciándole a ustedes, informándoles sobre lo que ocurrió anoche con este blackout en Puerto Rico, que dejó a oscura toda esa nación. Mira, Loreny, aquí hay un problema. Hay un enfrentamiento entre dos mujeres. Dos mujeres y un camino. Dos mujeres y un camino. ¿Cuál es el camino? La presidencia de la República. El camino, el poder, llegar al poder. Caramba. Gloria Reyes, que es la directora general de la tarjeta Súperate, mírela ahí en pantalla. Y sobre todo Margarita Sedeño, que pasó por el gabinete social del gobierno, fue la que dirigió este plan. Entonces, Gloria ha tenido una situación de cuestionamientos por el tema de los supuestos actos de corrupción, lo que tiene que ver con la entrega de la tarjeta Súperate. Esto ha devenido a que una andanada de críticas, no solo de analistas en los medios de comunicación, sino también de los partidos políticos, sectores empresariales. Y también, ella ha enviado una carta a la Cámara Baja y al Senado de la República para que la interpelen. Pero no obstante a eso, en el día de ayer, ella acudió a la Cámara de Cuentas. ¿A qué? Bueno, ella fue a la Cámara de Cuentas a solicitar a ese pleno que inicie un proceso de investigación desde el 2012, cuando arrancó Margarita como vicepresidenta, hasta el año 2020, que incluye esos ocho años de gobierno del expresidente Danilo Medina y que Margarita fue vicepresidenta, pero también ocupa un buen tiempo de lo que tiene que ver con la gestión de Gloria Reyes. Entonces, debió de ser desde el 2012 hasta el año 2021, porque estamos en el año 2022. Entonces, ahí tiene que abarcar, obviamente, todo lo que tuvo que ver con el proceso de la tarjeta Súperate. Yo pienso que iniciar un proceso de evaluación y de pesquisa de auditoría del año 2012 hasta el año 2020 se lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo creo que la estrategia de tratar de calmar esto a base de todo esto, creo que no es la mejor forma. Sí tiene que haber auditorías para saber qué pasó ahí, pero en lo adelante, en lo mediático, lo que tiene que haber, señores, un proceso de transparencia de la investigación en materia de quién, quién fue o quiénes son los responsables del tema de esta desviación de 300 o 400 millones, que me dicen ya que eso va lejísimo, eso llega a casi más de 500 millones de pesos en contra de los más pobres, que son los que reciben la tarjeta Súperate en la República Dominicana. Mira, yo quiero que nosotros coloquemos el video al que tú haces referencia, o las declaraciones, porque tú dices que hay un chisme, que hay una cosa. Así hay, un enfrentamiento entre ellas dos. Porque desde hace varias semanas corre la información de que Gloria Reyes ha sido el peón utilizado por el gobierno para atacar a Margarita Cedeño, que en política esto es una estrategia, porque imagínate, son dos mujeres. Se ve feo que sea un hombre, quien tratando de equipararse a la labor ya de Margarita Cedeño, que viene con cuántos años de ventaja, cuántos años tiene Margarita Cedeño de ventaja en la política, primero producto de ser la esposa del expresidente Leonel Fernández como primera dama, que le dio un salto bastante importante al despacho de la primera dama, que trascendió ella al punto de que mírenla hoy como es una aspirante a la nominación de la candidatura presidencial. Y en el otro caso, el hecho de que ahora suena dentro de su propio partido como que pudiera ser la figura favorita. Entonces, ayer Margarita Cedeño, en este almuerzo de Grupo Corripio, que gracias a ellos tenemos las imágenes de esas declaraciones que ella daba cuando le preguntaban por el escándalo, espérate, sobre todo porque ella dirigió ese gabinete, dirigió esa parte de políticas sociales, y por el entendido de que Gloria Reyes ha atacado en varias ocasiones a Margarita Cedeño, le ha tirado y ella no ha respondido. En este caso, la prensa dice, Margarita le respondió a Gloria, pero vamos a escuchar qué fue lo que Margarita Cedeño dijo tácitamente y luego lo analizamos. Adelante, señor director, por favor. De nuevo les voy a ofrecer una mujer presidenta de la República, primera vez en la historia, una mujer con experiencia, una mujer que conoce del Estado, una mujer que sabe planificar, que sabe gerenciar, que sabe hacer política decente, con ética, con valores, que trabaja con inclusión y que ahora ya desde la dirección principal del Estado, del gobierno, pues haremos las cosas muy bien, como siempre las hemos hecho. Mira, no, no, muy bien. Ahora, a ella no. Águila no caza moscas. El presidente Abinader quiere hacer un circo con Margarita. Esa es una trama que tienen desde el palacio, porque ya me han elegido como su contrincante. Él tiene los números, ellos tienen los números, al igual que los tenemos todos nosotros. Así es que ya él me ha elegido, efectivamente, como la candidata por el partido de la liberación dominicana y como la próxima presidenta de la República también. Águila no caza moscas. O sea, Gloria, yo estoy por encima de ti. O sea que, si tú quieres, habla todo lo que tú quieras, porque yo estoy por encima de ti. Águila no caza moscas. ¡Caramba! Fue arrogante en esa... Fue un poco presumida. Sí. Sí, Margarita Cereño, de Fernández todavía. No, de Fernández. No, ella habló inclusive ahí, que creo que también lo tenemos ese corte, señor director. También. Vamos a verlo. Que le preguntaron sobre el tema del divorcio, si efectivamente ese no es el tema del divorcio del doctor. Pero ella sigue insistiendo, que tuvieron 20 años, ella y Leonel Fernández juntos. Dice, solamente lo aguanto yo. Pero ven acá. Pero que... Es que como... Pero son cosas que no se dicen. Eso no se dice. No, 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 no. Pero ven acá. ¿Cuántas mujeres no quisieran tener a Leonel Fernández como marido? Señores. Hay una cuanta detrás. ¿Eh? Pero... Haciendo fila. ¿Leonel tiene cuántos años? Casi 70, ¿verdad? Sí. Hay una cuanta que cuando lo ven, brincan. Y aquí hay muchachitas que tienen 25 que quisieran que Leonel fuera a su marido. Mira, mira. Hay una cuanta que cuando saben que él está en el entorno... Coge para allá. Se ponen nerviosas y empiezan a brincar. Pero venga acá. Sí, sí, sí. Adiós, Margaras. Pero no, pero... ¿Qué pasa? Pero realmente... Mira, si ella no estuviera tal vez aspirando a la nominación de la candidatura presidencial, la frase está muy bien manejada, muy bien dicha. O sea, Águila, usted... Por eso usted decía su trayectoria. Políticamente, sí. Su trayectoria se lo dice. Yo tengo, yo fui vicepresidenta de la República, primera dama de la República, he manejado tantas cosas, independientemente de quien le guste o no, porque cada quien tiene su valoración acerca de cada una de las figuras políticas. Pero lo que le refirió Margarita es que yo no me voy a ir allá. Y de hecho, si Margarita le respondiera a cada una de las cosas de Gloria, no estaría como ella entiende bajando, sino la estaría equiparando a su nivel, que es lo que se está tratando de hacer. Y eso es evidente. Sin embargo, lo que sí se tiene entendido, y ella lo decía, es que se tiene que investigar porque ella mencionaba que afirma que hay una mafia de esa estafa en la tarjeta Súpera. Te decía, hay una mafia interna dentro de eso. Dice ella, Margarita. Lo mencionaba ayer. Entonces, habrá que ver, porque fíjense que nosotros todavía decimos que nosotros no conocemos el alcance de eso. Todavía. Se sabe por las personas que denunciaron, se sabe por la investigación que abrió el Ministerio Público a raíz de que empezaron la gente a decir, fui a consumir y no tenía suficiente, y luego de que si fue un hacker, y luego que si fue al banco, y luego, hay muchos puntos. Pero quiero saber si tienen el corte de cuando ella menciona lo del expresidente Leonel Fernández, y justamente en ese contexto, donde lo destaca. Pero que nos avise la producción cuando pueda. En lo que llega, saludar a Carlos Carrasco, un famoso fotógrafo de los medios de comunicación que está en sintonía, viendo el programa. Carlos, gracias por estar ahí con nosotros. Es una estrategia, hay una estrategia por parte del gobierno de enfrentarla a ellas dos. Pero está listo el país, como ella dice, para una mujer presidenta. Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Lo que el país quiere es una persona, siempre, sea ahora, sea en cuatro años, sea en ocho años, que le garantice el bienestar, la calidad de vida. Es que si una mujer es juiciosa dirigiendo un país, o, mire, si una mujer es juiciosa dirigiendo, si una mujer es juiciosa dirigiendo un hogar, tiene que tener juicio para dirigir un país. Oigan bien, bien, señores. Margarita tiene capacidad para hacerlo. Tiene capacidad, doña Milagros Ortiz. Tiene capacidad. Aquí hay muchas mujeres preparadas para ser presidenta de la República. El tiempo es... Hay un problema cultural en la República Dominicana, que hay que romperlo. Te voy a decir que es el timing. ¿Este es el timing de Margarita? ¿Será para el 24, el 28? No, Margarita perdió su momento que le correspondía para convertirse en la figura presidenta del día de hoy. ¿Cuándo lo perdió? Y yo siempre lo dije. ¿Cuándo lo perdió? Si ella no comete el error de ser la vicepresidenta de Gonzalo Castillo, hoy Margarita fuera un tiro para ser presidenta de la República. Si Margarita se va y sale y acompaña a su marido, pase lo que pase, Leonel hoy debiera... Leonel hoy estuviera diciendo, no, 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 yo cometí un error con el comité político de cerrarle el paso a ella. Ella es la candidata idónea. ¿Por qué la van a pedir? La iban a pedir. Pero el error de Margarita fue ese momento, en ser la vicepresidenta de Gonzalo Castillo. No porque fuera la candidata a la vice de Gonzalo, no, 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 no. No es por eso. La coyuntura del momento en el que el país estaba hastiado de un gobierno de 20 años con muchos casos de corrupción, una división en un partido que se fue el líder principal, ella cometió un error y sobre todo que la familia dominicana no le perdona a una mujer que traicione a su marido, pero tampoco el hombre que traicione a su mujer. Oigan bien, señores, que culturalmente eso en República Dominicana... Porque él, que él, ella lo, él la traicionó, o ella lo traicionó a él. Ella, ella, porque le dio un beso, un beso en una caravana, antes de las internas, y luego de un mes y medio viene y dice, no, ya yo no te quiero. ¿Y qué es esto? ¿Tú crees que ella lo dijo así? Claro, pero lo chulió en la campaña. Entonces después le dicen, no, me voy con otro. No, estoy haciendo un paralelismo. Con otro en el partido, se va a trabajar en el partido. Señor, está haciendo un paralelismo, analizando el tema de manera profesional, para que no vayan a interpretar otra cosa. Mira, que Margarita perdió, perdió su momento. Ahora le toca a otro, a otro dentro del PLD ser el candidato. Que la impongan a ella como candidata, esa es otra cosa, porque la intención es esa. Hay gente que tiene número mejor que Margarita. Sí, Abel Martínez, Domínguez Brito, Karen Ricardo, Maritza Hernández, Luis de León. Hay gente que tiene buenos números, mejor que Margarita. Y tiene menos rechazo que Margarita. Y aquí la gente lo que le dice, no, 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 Margarita hizo esto y esto. Repito, tuvo su momento y no lo aprovechó. Ella iba por la línea y hizo así y se desvió. Y en política eso es sumamente grave, Loreny. Hay que ver, porque yo te decía, si es el timing, si es su tiempo para ella hacerlo, o si es como tú dices, que la impondría el partido. Que dicho sea de paso, si eso fuera así, ¿qué consecuencias le traería al propio partido de la liberación dominicana? El problema, tú sabes cuál, es que ocurre con eso. Es que ahora mismo el PLD tiene una incertidumbre. Tiene seis aspirantes y de esos seis, la gente no te lo coloca como el que pueda enfrentar a Luis Abinader como presidente de la República y en una reelección del año 2024. No hay uno en el PLD que pueda hacerlo sin la ayuda, sin el comodín político de Leónel Fernández. Leónel decide aquí, dentro del PLD y de la fuerza del pueblo, quién es el próximo presidente de la República. Oye bien lo que te estoy diciendo. Leónel decide aquí, como lo decidió en las elecciones pasadas, quién era el presidente. Para que usted vea en la categoría y la permanencia y la fortaleza política de este hombre. Leónel decide en el 24 quién es el presidente de la República. Y cuidado, si hay una alianza con un candidato del PLD y Leónel no tiene los números, lo pueden apoyar, pero dudo que sea Margarita. Mira, tenemos el corte de ayer de Margarita Cedeño en ese almuerzo del grupo Corripio, gracias a ellos por las imágenes nuevamente, donde le preguntaron sobre el tema del divorcio, cosa que se ha hecho voz popular aquí. Y quiero hacer un paréntesis porque ella hablaba de temas privados que no les gusta hacerlo público. Decía ella. Sí, ayer. Pero hay una cosa importante, doctora Cedeño. Bueno, eso que tú mencionas de la caravana donde ella se sube, lo agarra y lo besa, porque se ve cuando ella lo agarra y lo besa. Hubo un efecto político para eso se preparó. Totalmente, eso era una intención de que se conociera. Claro. Cuando usted sube a las redes sociales una pareja, a nivel general, no político, cuando tú subes a tu pareja en las redes sociales, tú le estás dando permiso a la gente de que te hable de esa pareja. Claro, claro. Cuando tú subes a tus hijos, o sea, cuando tú haces público tu vida privada, tú le estás dando permiso a las personas que lo haces público, le das acceso a que opinen y comenten de eso. Por eso hay un grupo de personas que preferimos cosas privadas e íntimas, no hacerlas públicas, precisamente por eso. Y es un tema de vida. Lo que tú no quieres que se sepa, no lo hagas público tú mismo, porque estás dando permiso. Pero vamos a escuchar, porque hubo un comentario que fue lo que se hizo titular, aparte de lo de Águila no caza moscas, otro de los titulares que recoge este encuentro. Que ella generó ayer. Sí, fue un comentario que algunos colegas en algunos grupos de prensa, de WhatsApp, he visto que dice que ella es política, ella no debió decir eso. Otros dicen que ese es su sentir. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Margarita que le propició otro titular en los medios. Adelante. Entonces, Leonel y yo tenemos una excelente relación, es el padre de mi hija, estuvimos juntos, bueno, casados por casi 20 años. Nadie lo aguantó tanto. Y juntos y trabajando juntos también muchísimos años, lo conozco muy bien, lo aprecio, lo valoro y sé que es un hombre bueno. Es un hombre bueno. Mira, su valoración fue muy buena. Sí, sí, ella ha cambiado el discurso frente a Leonel. Sí, su valoración fue muy buena. Fíjate que en la campaña pasada, cuando ella fue vicepresidenta con Gonzalo, ella se excedió como mujer, con un esposo de la categoría del expresidente Fernández. Ella se pasó un poco de la raya. ¿Con qué? Con algunos comentarios. ¿Con qué? Con algunos comentarios. Que no le cayeron muy bien a la gente. Y eso mermó un poco. Y le ha quedado como una cruz para todo este proceso que ella está llevando. Tiene que tener cuidado, Margarita, con eso. Porque esa relación que hubo, hay que saber cómo usted lo maneja. Lo mejor es que ella, en ese sentido, diga, no, bueno, yo de mi ex esposo no voy a tratar ese tema. Es mejor que utilice otro argumento político. Porque ya eso está desgastado. Sí, pero resaltarlo, porque es que, mira, dicen que lo cortés no quita lo valiente. Resaltable es otra cosa. Donde tú estás en una relación, como dice, 20 años, es porque hubo un momento importante. Porque los divorcios no se producen del día que se firmó el documento. Eso puede haber venido un proceso desde hace años. Y las situaciones de la cuota social que hay que cumplir. Hay muchas familias y muchas parejas que están casadas por una cuota social, por las familias que están vinculadas. El caso de ellos pudo haber sido por la política, pudo haber sido incompatibilidad de caracteres, que es el término legal que se utiliza en algunos de estos procesos, entre otros. Sin embargo, ella tiene que recordar que como la figura que es, que dicho sea de paso, por eso estamos hablando de ella, por la figura que es, por la trascendencia que tiene dentro de la opinión pública y los medios de comunicación en la política, ella sabe que todos los comentarios que ella genere van a ser manejados, van a ser reos de comentarios. Entonces, ese, dentro de todo lo lindo que ella dijo de Leonel, la prensa resalta ese, de que nadie lo aguantó tanto. Nadie lo aguantó tanto. Si a eso se lo dicen a Leonel, Leonel, oye, Margarita dijo que nadie te aguantó tanto. Hay que ver cómo él lo va a tomar. Yo me imagino que él, siendo un hombre... Por eso es mejor que su comentario así, porque es que llevan muchas conjeturas. Pero también hay que decir que ella lo dijo. La gente se hace una imagen. Ella lo dijo de una forma jocosa, porque tampoco la podemos crucificar por un tema donde ella dijo, nadie lo aguantó tanto, pudo haber sido buscándole el lado jocoso a esas declaraciones. Yo no lo... Pero el contexto de esto es, ¿qué piensa la gente al ella decir eso? Pero, fíjate, yo, por lo particular, lo que veo es una mujer que saltó con un pequeño comentario dentro de un halago que le hacía a su expareja. Son gente civilizada, gente de una época moderna. Lo bueno es que Leonel ni lo contesta a eso. No, es que no, pero fíjate, fíjate... Leonel tiene otra cosa, ¿eh? Que cuando estaban en campaña... Ese tipo tiene otra cosa. Oye, cuando estaban en campaña, una servidora le hizo una pregunta a Leonel sobre ese mismo tema de después de la caravana, el beso, y se separan. Yo sé que a ella no le gustó esa pregunta de que le hicieran, pero estuvo públicamente. Pero Leonel decía como que él prefería seguir enfocado en la figura presidencial. Lo mismo que ella hizo con Gloria ahora. Lo mismo, o sea, en ese momento ella sintió que Leonel la denigró porque no quiso referirse a ella como figura política a la altura de él. O sea, él le respondía al candidato presidencial Luis Abinader, no a ella. Y eso también trajo repercusiones públicas, porque ella entendía que él la estaba minimizando. Hoy en día ella está usando esa misma técnica que aplicó Leonel con Gloria Reyes. Es la misma situación. Y mira, Gilbert, no sé si tú tienes otro tema, pero quiero cambiar. Sí, decir ahí, finalmente, que el enfoque de una figura de la categoría política de Leonel en este momento no es Margarita Cedeño. Así que ella puede, digo yo, puede hacer todos los comentarios que ella entienda sobre eso. Es que las figuras políticas buscan su momento y también estudian su objetivo. El objetivo de Leonel en este momento no es Margarita. El objetivo de Leonel en este momento se llama Luis Abinader. Ese es el objetivo de él y está enfocado en eso. Así que lo de Margarita, yo pienso que Leonel no va a contestar nada de eso, ni nada de lo que ella pueda hacer de manera pública. Porque puede ser que en un momento determinado, Loreny, sea Margarita la que se siente con Leonel si llega a ser la candidata. Al lograr un acuerdo político para el año 2024, o sea, él no va a marchitar eso, pero tampoco va a acrecentar ese enfrentamiento, porque políticamente es incorrecto. Claro que sí. Miren, y quiero tocar un tema que a mí me toca el corazón. Y me toca el corazón porque realmente es indignante la participación de la justicia en la República Dominicana, la participación de situaciones que a uno le dicen, mira, caramba, ¿de qué lado es que estamos? Resulta ser y viene el caso que a mí, cuando nosotros vemos a nivel nacional que se hace justicia, uno aplaude eso, dice, caramba, qué bueno, con Marlon Martínez, qué bueno, con el chamán Chacra, qué bueno, que se haga justicia en el país, pero no la justicia selectiva. Llegó uno que está por encima de Margarita, en los números. Francisco Dominguez Rito. Señores, sí, 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 sí. Mira, mira. Oigan bien esto, porque el tema es muy serio y delicado. Yo me alegro cuando el país va avanzando en temas de justicia. Ayer una colega comunicadora, María Cela Álvarez, una mujer de mucho prestigio y de mucha altura en la televisión dominicana, daba a conocer una información que tal vez si ella no la dice, nosotros no nos enteramos, pero la dio ella misma. En el 2020, ella y su hija y otras personas fueron, pasaron por una situación que pasan cientos de dominicanos diariamente, fueron atracados. Y ese atraco quedó perpetrado, igual que cientos de atracos diariamente, en cámaras de seguridad. Y ese atraco dio al traste que menos de 24 horas ya tenían a los sospechosos y luego identificados como culpables de ese atraco. En esa situación, no solamente se recuperaron los bienes materiales que le habían sido sustraídos a María Cela Álvarez y a sus familiares y a las personas que estaban vinculadas en estos asaltos, sino que las personas fueron inmediatamente llevadas a la justicia y recibieron una medida de coerción que terminó ayer con la conclusión de 20 años de prisión para estos atracadores, para el principal que la atracó. Y tú dices, caramba, atracador recibe una condena de 20 años. Eso es plausible, ¿verdad que sí? Claro que sí. Eso está muy bien, mírenlo ahí. A mí me parece fenomenal. Ustedes lo ven ahí, que ella llega y se desmonta, miren el motorista que está pendiente, chequeando, y esto se da en una zona, en un sector importante de la ciudad, miren cómo va, y las asaltan. Le quitan la cartera, le quitan, creo que los celulares ahí, ellas entregan todo, toma, te lo doy. Eso fue en el 2020, señores, si no me equivoco, agosto, por ahí, del 2020. 24 horas no habían pasado y ya la policía tenía identificado a los... Miren el video, ustedes no están viendo un video tridimensional, ustedes no están viendo reconocimiento facial, ustedes están viendo el video de una cámara de seguridad común y corriente de las que existen en nuestro país en todas partes, porque la tecnología nos permite esto. Y resulta que ayer ella misma da la información de que ese atracador ha sido preso. Preso no, condenado. Condenado. A 20 años de prisión. Y ustedes saben que a mí se me contriñe el corazón, porque ustedes saben lo que uno dice. ¿Cuántas personas van con la evidencia, con la identificación de la persona que ha sido su atracador? ¿Cuántas veces, señores, ustedes ven, mírenlo ahí, con su arma de fuego va ahí, lo que pasa a diario en nuestro país? ¿Cuánta gente por estas situaciones no va a poner la denuncia porque dice que no me funciona, pero el que la pone, vamos a ponernos el que pone la denuncia? ¿Quién recibe una respuesta de las autoridades tan inmediata de que menos de 48 horas, poniéndole 24 más, sea atrapada de esa persona? Qué bueno que ya salieron ilesas de eso, porque creo que la vida es lo más valioso. Qué bueno que salieron ilesas. Pero, en nuestro país, la justicia sigue siendo selectiva. Aquí no es un trabajo de una institución, hablo de dos específicamente. La Policía Nacional, sigo diciendo y permanezco estableciendo que nuestra Policía Nacional es tan buena como el caso lo amerite. Si no es una figura de trascendencia, si no es un tema que llega a trascender en los medios de comunicación, si no es un tema mediatizado, la policía no hace ningún intento de esfuerzo de mover eso. Y ustedes lo pueden ver con las personas desaparecidas. Desaparecidos con seguimiento de cámaras, de secuelas. No hay movimiento y eso se ha denunciado infinidad de veces aquí. Pero los atracadores, fíjense que dentro de la policía se sabe quiénes son los que roban vehículos, los que roban en las casas, los que atracan en las calles. Ya tienen un prontuario delictivo. Voy a la policía primero para después irme a la justicia. Después que la policía lo apresa y lo somete y los lleva a la justicia, que la justicia con ese expediente y a través de la investigación se da la evidencia. La mayoría no tienen pruebas suficientes. La mayoría de los atracadores no tienen pruebas suficientes y los liberan. En el caso de este, tendríamos que revisar su ficha, porque al parecer sí tenía una ficha con bastantes asaltos o de esta misma categoría de robos. Pero esa es la pena que corresponde, los 20 años. Eso habría que revisarlo en el Código Penal. Yo pienso, déjame decirte que yo... Justicia selectiva. Yo no he visto el expediente, ni he visto la decisión y los argumentos del tribunal para condenarlo, pero creo que, sin minimizar el hecho, ¿eh? Se le ocurrió a ella, 20 años demasiado. No, la pregunta no es si es demasiado. En el Código Penal, para un atraco, porque fíjate que aquí tú tienes gente que ha matado que no llega a los 20 años. Gente que ha matado dos y tres que no llega a los 20 años. Gente cómplice de homicidio premeditado con alevosía que no llega a los 20 años. El mismo caso de Marlene Martínez, la mamá de Marlon, que ocultó evidencias, que movilizó el cuerpo de una menor embarazada que había matado su hijo. Y Marlene Martínez duró dos años presa. La pregunta nuestra es, porque no estamos en contra de la condena si eso es lo que la ley estipula, si el Código estipula eso. Lo de Marlene tiene una serie de características del derecho dominicano que hay que aplicar. Pero es lo que te estoy preguntando. Con ella se violentaron muchas cosas. Sí, pero el derecho, ¿qué dice con un atracador? ¿Qué le corresponde a un atracador? Lo mismo, estoy preguntando en el derecho. ¿Qué le corresponde? Creo que es una condena exagerada. No sé si es exagerada. Tendríamos que buscar a un penalista que nos diga. Hay que castigar el hecho, pero creo que es exagerada. Entonces, la pregunta mía. Veinte años. La pregunta mía. Si nosotros hacemos un levantamiento. El caso de Paola Languasco, la abogada que mataron también. Que los asesinos o el asesino y los culpables, la condena fue de 20 años. O sea, tú estás comparándome en el derecho, en el código, dos casos similares. Entonces, tú me vas a decir que el señor que entró a atracar y se robó las cosas de una escuela y antes de irse en la pizarra escribió, perdónenme, es que mi mamá necesita medicamento y no los tengo. Ahí se hay que darle 20 años también. Tú entiendes a lo que yo voy. O sea, justicia selectiva tenemos en República Dominicana. Es todo. Usted no tiene dinero. Usted no es famoso. Usted no es poderoso. A usted no le van a hacer justicia. Apréndase eso. Apréndase eso. Y esa es la realidad que vivimos. Ese es el sistema que tenemos. Lamentablemente. Lamentablemente. Asquea. Esto es putrefacto. No por María Cela, lo repito. Ella, qué bueno que logró que esa condena se diera. Sacamos un antisocial más de las calles. Pero, ¿cómo están las otras personas en nuestro país? Hoy, ¿cuántos atracos se dan? ¿Cuánta gente va a la policía a denunciarlos? ¿Qué cantidad de policías hace el levantamiento y le entrega a esa persona ese seguimiento? Mira, el atracador tuyo vive en tal sitio. Ya lo apresaron. Medida de coerción. Y en un año, dos años, ya fue condenado. Después que cumplió su coerción. ¿Cuántos casos vemos así aquí? Un 1%, Gilbert. No llega a eso. La mayoría de los delincuentes están fichados. Son reincidentes. Y el sistema los escupe. Este caso no es más y menos que esta persona atracó a la persona equivocada. Atracó a la persona equivocada. Tenga cuidado, atracadora. ¿A quién usted atraca? Tenga mucho cuidado. Es cuanto. Bueno. Concluimos entonces. Vamos a la entrevista central. Vámonos a la entrevista central. Hoy tenemos... Francisco Domínguez Frito está sentado ahí con un cuadre. Ay, ay, ay. Tremendo. Pero así está el cuadrado en lo que está haciendo, recorriendo el país. Margarita, que se cuide. Margarita, que se cuide. Ella dice que tiene los números. ¿Qué tiene? Los números. Yo tengo también, yo tengo 95% para ser presidente. ¿Tú? Sí. Ah, pues yo voy a votar por ti. Ahora, vámonos a las urnas. A ver si se convierten votos. Señores, vamos a una pausa. En breve, Francisco Domínguez Brito, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, con nosotros aquí.